¿Cuánto cuesta un camión cañero? Los precios de cada camión varian dependiendo de muchos factores, difícilmente un camión cañero es exactamente igual a otro, esto quiere decir que ninguno vale lo mismo a otro. A lo largo de la vida de este canal ustedes los seguidores han hecho esta pregunta muchas veces, ¿cuánto cuesta, cuánto vale, cuál es el precio de un camión cañero? Esta es una de las preguntas más difíciles de responder, porque como lo dije antes cada camión es distinto y cada valor varea de acuerdo a cada camión y con qué piezas está armado. En el mundo automotriz el valor va de la mano con el modelo y el año de cada vehículo, pero en nuestra industria lo último que importa es el año de cada camión y lo más importante es el conjunto y las piezas con las que están armados, ya que es casi imposible encontrar un camión original utilizado para el acarreo de la varita dulce. Sabiendo esto vamos a enfocarnos en las piezas que realmente sirven y que ya se usan, se han usado y se seguirán usando, probadas y aprobadas. ¿En qué debemos enfocarnos? Lo primero que debemos revisar y asegurarnos que se encuentre en buen estado es un buen chasis, de preferencia acorazado, debemos de revisarlo y no encontrar grietas ni tantas reparaciones o en su defecto identificar uniones bien soldadas y con buenos refuerzos, es lo primero y más importante para revisar en cualquier camión, si encuentras uno en mal estado, fracturado o con grietas aléjate de ahí. Busca siempre un chasis acorazado. Si ya encontramos un camión con un buen chasis bien soldado y acorazado, lo siguiente es el motor, suponiendo que el motor se encuentra en buenas condiciones este debe estar de acuerdo a las dimensiones del camión, digamos un camión rabón puede tener motores pequeños como el Camin 155 o el Perkins fase 2, son motores pequeños pero buenos para este tipo de camiones, el 155 ya es un motor viejo y ronda entre los 10 y los 20 mil pesos dependiendo de sus condiciones, los motores Perkins. Últimamente han incrementado mucho su precio llegando hasta los 45 mil pesos, aparte de aquí comenzamos a encontrar motores más grandes, como los Mercedes 175 o 210, de 45 a 60 mil pesos, los Navistar de 60 a 75 mil pesos, los Camins medianos como el 6BT de unos 65 mil pesos y llegamos a los motores grandes. Seguimos con los motores más grandes. Generalmente los encontramos en los Thorntons grandes, aunque no falta Thornton con Perkins y caja de 5. El rey de los motores buenos y grandes es el Camins, entre ellos encontramos los 290, 315, 350, 400, entre otros más, en estos Camins existen varias generaciones y modelos que determinan sus precios. Los más viejos y casi obsoletos son los Small Cam, estos motores viejos gastan mucho combustible, pero aún se encuentran, rondan desde los 45 hasta los 75 mil pesos dependiendo el caballaje. Después tenemos los Camins Big Cam primera generación, son similares a la anterior generación Small Cam, siguen los Big Cam 2 que rondan entre los 90 mil pesos, y los Big Cam 3 y 4 que pueden llegar hasta los 125 mil pesos, son más modernos sin dejar atrás la inyección mecánica, son más eficientes y ahorradores de combustible, son la mejor opción. En este rango de precios podemos encontrar otro tipo de motores como los Detroit pero son menos comunes. Ahora hablaremos de las cajas de velocidades. La transmisión o caja de velocidades es una parte importante para un camión cañero, ya que una buena caja puede compensar un motor pequeño, hablar de las cajas de velocidades, modelos y aplicaciones es muy extenso, comenta si quieres un vídeo sobre las transmisiones y sus aplicaciones. En este trabajo es esencial una caja de diente fino y lenta. Cualquier caja se puede adaptar a todos los motores mencionados, así que podemos encontrar cualquier tipo de caja. Si queremos dar más fuerza a un motor pequeño, lo ideal es usar una caja de 9 velocidades, acompañada de un diferencial con dual, este tipo de cajas de 9 velocidades tiene mucha fuerza pero son lentas. Aunque lo más común en un camión rabón es una caja de 5 velocidades. Esto es lo mínimo que podríamos esperar encontrar en un rabón. Mientras tanto en los camiones Tortons podemos encontrar cajas desde 5 y hasta 18 velocidades. Lo ideal en motores como los Perkins es acompañarlos con una caja de 9 o 10 velocidades. Y en motores más grandes sería bueno encontrarlos con cajas de arriba de 10 velocidades. Existen muchos fabricantes de transmisiones, entre ellos Spicer y Fule los más comunes, así como varios modelos y configuraciones, es un tema muy extenso. Hablar sobre las transmisiones y sus modelos. Lo siguiente en la lista es algo muy importante, los diferenciales y sus componentes como la suspensión, se recomienda una suspensión de muelles y balancines, también es necesario una buena flecha cardan. Nos enfocaremos en los diferenciales, fundas o calabazo. La funda del diferencial determina la capacidad de carga, una funda con mayor capacidad es más cara. El diferencial conformado por piñón y corona son una pieza importante para el balance del camión. Un paso más lento te da una mayor fuerza. Tenemos distintos tipos de masas para las fundas, masas de araña o artillería, son más antiguas, necesitan más componentes y ajuste constante, tienden a fallar más. También existen las llamadas tuerca y capuchón, se usan en mayor capacidad de carga, necesitan ajuste constante porque suelen aflojarse los riñes. Y las más modernas son las masas de un Emon son más simples y mucho más confiables. Cada funda puede tener distinta capacidad de carga así como distintas masas y un distinto paso del diferencial y esto determinará su valor. Obviamente mejores componentes encarecen cada funda. El valor de cada camión va de la mano con la capacidad de las fundas o el número de ellas. Obviamente el camión rabón solo se compone de una funda o diferencial, con sus variaciones como los rabones con patín, pero los camiones Thornton pueden llevar una o dos fundas, esto determina su valor, podemos encontrar Thornton con dos fundas o mancuerna. ¿Qué consta de dos diferenciales, ambos con tracción? También existen Thorntons con una sola funda con tracción y un eje loco o tándem que solo es de carga. El rabón, el Thornton con mancuerna y en Thornton tándem son lo más común que podemos encontrar. Los últimos dos puntos para tomar en cuenta es la carrocería o batea del camión y como último la cabina. La batea o carrocería puede ser de madera o de metal, obviamente una carrocería de madera es más barata que una batea de fierro, que últimamente rondan entre los 100 mil pesos. La carrocería de madera tiene una vida útil y necesita más reparaciones y mantenimiento, al contrario una batea de fierro puede durar mucho más y se cuida y se evita el sarro. Las bateas más antiguas son mejores pues eran construidas con placa de metal doblado, tienen más rigidez y resistencia en las estacas, por el contrario son un poco más estrechas por la forma de la estaca. Las bateas más modernas son hechas con PTR y tiende a abrirse o desoldarse en la parte trasera. La cabina del camión, la pintura y los cromos, es en lo último que debemos fijarnos o dejarnos enamorar, ya que una buena pintura y unos riñes cromados no te ayudarán en una subida, lo más importante siempre son los fierros del camión. Podemos encontrar una gran variedad de cabinas y modelos. Siempre es bueno traer tu camión arreglado y bonito, lo más importante es que te guste a ti siempre conservarlo en condiciones, los camiones son nuestra herramienta de trabajo. Nos dan de comer y tenemos que darles cariño a ese lindo montón de fierros. Gracias por ver el vídeo, por favor comenta y déjame un like.